El surf El surf El surf Soy Cristóbal De Coll Soy de Perú, de la ciudad de Lima y tengo 18 años Para mí el surfing es es todo Es lo que me relaja es lo que siento la pasión es lo que me gusta y es lo que más tranquilo me siento en mi vida, entonces es lo que hago y lo amo. Viajar para mí es increíble, conocer lugares nuevos, amigos e invitar a un amigo de otro país y que venga a correr tus olas, como lo hizo Ramón en ese caso me invitó a mí, es increíble cómo él te puede enseñar sus olas con unas ganas de que te agarres las mejores olas y una vez que te metes un buen tubazo, la mejor ola del día, te ves la cara de felicidad que le has gozado sus olas, que él siempre corre. Soy Ramón Navarro, soy chileno y la mayoría del tiempo lo paso en el agua, es el lugar donde más cómodo me siento y este viaje en especial fue bien diferente para mí porque si bien yo siempre estoy viajando por todo el mundo y me reciben muy bien en los diferentes lugares donde he tenido la suerte de ir, esta vez me tocó ser a mí el anfitrión, para mí fue una oportunidad muy buena de poder mostrarles la calidad de olas, la cantidad de olas que tenemos acá. La verdad que yo con Ramón y todos mis amigos chilenos somos como si fuera un país juntos, estamos tan cerca y tenemos el mismo océano, es como hermanos, entonces cada vez que estamos juntos no pensamos en tú eres de acá y tú eres de allá, no hay fronteras para nosotros. Yo creo que el surf se trata de eso, de compartir con amigos sesiones de olas buenas, conocer nuevos lugares, el surf es un deporte tan fuerte de tanta unión que al final da lo mismo del país que sea, de donde viene y la idea principal es compartir con los amigos porque en el mar somos todos iguales, las olas, el respeto que hay que tenerle al mar es lo mismo acá en Perú, en California, en Hawái, entonces el surf tiene eso lindo que puede unir a personas de diferentes lugares por una misma pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!